Bienvenidos a Matices. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien Dani, ¿y tú? Muy bien. En el capítulo anterior pudimos ver las opiniones de los universitarios sobre el racismo invisible. En esta ocasión abordaremos el cómo se crea el imaginario del racismo en la infancia a través de los colores. Gracias por ver el video. Para los niños, los colores son simplemente experiencias visuales que permiten a través de un montón de pigmentos pintar historias. Historias sin prejuicios y falsas concepciones de lo que es bueno y de lo que es malo. El negro es como un color, como, pues sí, como otra persona, como una raza. La nieve. ¿Color? Pues una persona de distinto color. Cuando las personas son morenitas. En el tema de la convergencia racial en los niños, podríamos decir que depende uno del tema evolutivo, la etapa evolutiva en la que están. Porque de los cero a los seis, pues están en, digamos, un pensamiento mucho más abstracto, donde los niños apenas están aprendiendo a asociar los conceptos. Entonces, el color, asociarlo a una forma o asociarlo a algún signo específico. Ya después de los seis años que se empieza toda la fase como de pensamiento concreto y que son mucho más analíticos, pues sí se empieza a hacer un proceso asociativo más relacionado con un concepto cultural, como es, por ejemplo, la raza asignado a una persona. Y digamos que ahí empieza a haber un interés muy importante o una importancia de la familia, de la sociedad, donde se le enseñan a los niños, según el grupo cultural en el que se mueva o según la estructura social en la que la familia se mueva, si la raza es o lo importante, si hay alguna discriminación por ser negro o por ser blanco, o si hay una horizontalidad en la forma de tratarse, que ya eso depende de las concepciones y de los principios que cada familia tenga. que se transmiten al niño, ¿no es cierto?, que es la transmisión cultural que se hace. Entonces, depende mucho del mundo en el que el niño esté inmerso, depende mucho de las concepciones que tengan, pues como también sus acompañantes, depende mucho incluso del país, de la cultura, del proceso identitario que se esté desarrollando, pues como en el contexto. Es como claro. Como los blancos, yo soy blanco, pues yo no digo nada de lo negro, ni nada normal. La tierra. Un negro. Las diferencias sociales se han enmarcado en muchas ocasiones por los prejuicios del color de la piel, el racismo invisible. Cuando somos niños, no tenemos juicios ni prejuicios. Es el entorno social en el que crecemos el que nos crea Stigmax. Creen ustedes que a pleno siglo XXI aún es vigente el racismo. Los invitamos a ver nuestro próximo programa, donde a través de un experimento social buscaremos respuestas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como MaticesSerieUF y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.